Amigasos, pues andamos por aquí visitando este chulo lugarcito, no más que el clima como pueden ver, miren, está bastante propenso a llover, está frío, no hay sol, es un lago, una extensión de agua muy grande, vamos a ver, de hecho está queriendo lloviendas ahorita, pero vamos a ver a la orilla, a ver si sacamos el lago. Vamos por ahí, una tilapita o dos, vamos a arribarnos por ahí, porque hay vacas, tiene lirio, pero tiene muy buenos pescados, vamos a acercarnos por aquí a la orilla del agua, a ver si hay algún, una tilapita o dos, de hecho por ahí hay gente pescando también, por allá de aquel lado, a ver si podemos tirarnos dos tiritos por ahí, uno con la atarraya, a ver si podemos sacar algo, como les comento, está un poco frío el día, el clima, y este, pues, no está fácil la pesca, un lago, muchos caballitos por aquí, miren que chula, pero si se ve que está cayendo la llovizna, miren, está lloviznando, miren, ahí se ve, está lloviendo, no muy fuerte, pero si está lloviendo, vamos a ver si nos da chancita un ratito el agua, tirar unos cuantos parreazos, aquí, en estos lugares, es una chulada de lago, Llegó la agüita, Michoel, ya llegó la agua, Llegó la agüita, señores, venía atronando, pero ya llegó, a ver mi Rafa, yo creo que esas vamos a hacer, si, si, esas son, para que se pongan, con esas otras que venían ahorita, ya para que nosotros las llevamos, pero, es que no las, van hasta la finita, pero, no, que se vean aquí, ahí va la otra, ahí está, ahí está Ceres, y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un bagrecito por ahí Un bagrecito que está por allá muerto Ahí en el agua, miren Ese es lo que me ven las garzas, ya nomás tiene la mitad Está bueno Estaba bueno, mira Estaba bueno Ahí está, señor Tengo por ahí una dedicación de Tarriazo con mucho gusto Por ahí para El Luterio Por ahí su esposa Yolanda Y su hija Monce Por ahí para José de Jesús Contreras Su esposa Rubicelia Contreras Y su nieta Valentina Y también este Tarriazo va dedicado por ahí para Luis Amparo Con mucho gusto A les va este Tarriazo ¿Viene el Michoay? Ahí viene A ver, a ver, a ver, a ver ¿Viene? Miren, miren Ahí está Miren nomás Ahí está Miren nomás Dice el amigo que salió como 30 Pero casi le atinó Fueron 26 Ahí está 26 de las pionas Ahí está Si es otro buen Tarriazo ¿Puedo sacarlas o qué? Las pionas Miren Miren Vámonos al costal Porque esto va para la fritangona Sí, sí, sí Las chiquitas van a la De regreso Y las disqueras van a la A la cazuela Ahí va, miren Tarriazo dedicado a hacer Le van un montón de pilates Pero otra vez Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Qué chulada Las dos Las que se enredan Bastante bien Pero Están muy buenas las tirapias Estas están especiales Para las fritangas Ahí va Ahí va Las chiquitas van a la agua Ahí va, vámonos Bajo la lluvia, señores Miren nomás ¿Cómo están, Nacho? Miren un chuy Chulada Le alcanzamos a tirar Ahí andaban Hay unas chiquitas Pero casi las voy a estar Buenas Especiales para el disco Estas van por ahí Para Al agua, miren Ahí va Ahí está Muchos van para atrás Y muchos se van a quedar Pues ahí está, señores A su lado A ver A ver si anda por ahí ¿Qué puedes atar? No se alcance a ver Pero son varios Me le atoró Pero sí que trae bastantes Ahí Y el agua sigue Mirenla No, no, está con venda No, está buena Esa filación Con varias Tremos abajo Sí A ver si no se le salen Está queriendo abrirla Está mal No se le tiró Venga le chocina Chumitas No manejó mucho Vale Apenas andas queriendo Desenredarse Mientras este hombre Desatora la tarea Aquí seguimos nosotros Hay que traer unas tirapianas Pero está muy atorada ¿O qué? Más o menos Ahí siguen saliendo Ahí siguen saliendo Tírelas Ahí está Seguro para ya Estos buenos Y ahorita vamos a ver Que saque este hombre Porque se había Siendo apilando Con la atarraya Ya se sumergió Ya se perdió Ahí está ¿Si se deja o no se deja? ¿No quiere? Ah, qué caray Está bien atorada En esta es la buena A ver Ánimo Vamos a ver Si la puedes atorar Porque trae unas tirapias Muy buenas Nosotros aquí también Miren Aquí otras Pero no nos va mi Rafa Sí A ver Sigue Sigue, sigue Ahí van, ahí van Ahí van saliendo Van las de la fitangona Señores Una chulada La otra Las andamos cuidando Porque está la bajada Está muy de bajada Aquí Y se van Un descuido Y se van hasta el agua Ya no los alcanzo Uno a detener Ahí va, ahí va Al agua Sí Esa que trae Va a crecer Esteban Vámonos Ahí está Atención Por si este hombre No puede se atorgar Estaría todavía Está muy atorada Ya salió A ver si no ¿Ya salió? Ya salió A ver A ver qué trae Oh, miren lo más Dos tirapionas Tres Tres tirapionas Perrononas Con el atorón Se escaparon Sí Buen terrayazo No, no Pues ya se hizo la fitangona ¿O qué? Ya Ya va saliendo Para la frita Sí, sí, sí Pues ahí está señores Chulada, miren Andamos todos juntos El día de ahora Haciendo una tremenda pesca Y vamos a hacer Una tremenda fritanga Como se debe Ahí está Si nos da chance La agüita Seca la leña Más al ratito Vamos a hacer la frita Si no se seca la leña No vamos a poder Hacer lumbre Y eso va a ser Lo único inconveniente Pero esperemos que pase La lluecita Se ponga bueno Para hacer la lumbre Y hacer una buena fritanga Porque esa era la idea ¿Verdad mi Rafa? Sí, es la idea Es la idea Venir a sacar para comer Así es de ¿Cómo ven mi Esteban? No, pues ahí andamos Ojalá de chance La agüita Para mostrarles el video Ahorita De la fritangona ¿Verdad? Que nos queremos aventar Sí, para que todos Lo miren por ahí Ahí está Mira la que sacó El hombre Ahí está Dos kilitos y medio Dos kilitos Sí Dos kilitos Esa más o menos Kilo ochocientos Dos kilos Pesa esa más o menos Está perronona Para el filete Está buena Para el filete Esa está perronona Para el filete Sí, sí, sí Va para adentro Ahí está señores Chulada Ahí está Ahí está Ahí vienen las tracciones Con piedras Son unas muy buenas Las disquedonas Ahí está Pero como quiera Bajalando Esto hay que regresarlas Esta Esa sí está buena Pero esta otra Que está acá Hay que recharlas Sí, hay que echarlas Así no, no, no No me ayuda Ahí está Chulada Michuy Si anda desenredando apenas la atarraya Vamos a ver cuantas cobijó A ver, si nos vamos a sacar una Puro atarón Michuy 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 esta esta buena esta va para atras esta no esta chiquita mira esta tambien va para atras esta misteban a ver como esta esta buena alla verdad mira que brinco alla brinco se vio muy grande viene otra misteban como esta 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 se ve buena no esta buena porque sí si se quitó la lluvia cita como de rafa a lo mejor si nos da chance de hacer la frita vamos a calar lo que ya sacamos ya sacamos para hacer la frita si podemos hacer la lumbre vamos a hacer la frita vamos a hacer la río arriba a ver si hay leñita seca amigazos pues acabamos por ahí con la pesca caminamos río arriba pero se vino la tormenta de nuevo señores no pudimos hacer la fritanga se puso muy mojado no dejó de llover en toda la tarde y siguió lloviendo hasta el día de hoy sigue lloviendo pues no dejamos la frita pendiente para otro día señores así es de que pues nada que Dios nos bendiga un fuerte abrazo para todos y por ahí estamos viendo la próxima edición de pesca y fritanga hasta la próxima señores